A mí me gusta ver con la sabrosura Con que la mosquita mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que la mosquita mueve la cintura A mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza A mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega el baile, llama la atención Tiene el escenario y ya se roba el show Baila con su estilo, como figurín Por eso es que yo digo que la voz casi no soy Háganle, háganle un Luis Miguel A ver, Luis Miguel ¡Eh, mosquita! ¡Eso! Y tengo sin, que lindo sin Y tengo sin, que lindo sin Y tiene sin, que lindo sin Y tiene sin, que lindo sin ¡Sí, sí, sí! A ver, a ver, ahora ha pedido el público un robot, un robot ¡Bien! A mí me gusta ver con la sabrosura Con que la mosquita mueve la cintura A mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y la otra en la cabeza Cuando llega el baile, llama la atención Y viene el escenario y ya se roba el show Baila con su estilo, como figurín Por eso es que yo digo que la voz casi no soy Y tengo sin, que lindo sin Y tengo sin, que lindo sin Y tiene sin, que lindo sin Y tiene sin, que lindo sin ¡Sí, sí, sí! Moviendo la cadera, moviendo la cadera Ay, moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda ¡Swing, swing, swing! Y ahora para todos los presentes Un asqueroso de la boca ¿Me hablaste a mí? No, la boca va a ser un asqueroso, fíjese A ver ¡Swing, swing, swing!